Yo creo que la parte de distribuidor es algo como muy diferente a casi cualquier otra profesión. No eres un vendedor, no es una parte así como que uno a veces tiene la idea de que es un vendedor por catálogo, que tienes que tocar puertas y cosas por el estilo. Yo creo que es más desarrollar gente, reclutar, desarrollar líderes, convertirte en un líder y poder ser, pues ahora sí que un punto de influencia sobre varias personas. Como cualquier profesión, seas abogado, restaurantero, taxista, lo que sea, tienes que pensar a largo plazo. Creo que es lo mejor pensar a largo plazo, pensar que si entras a Cromasol, muchas veces no entras en un tiempo completo, pero poco a poco que vas teniendo resultados, pues vas teniendo más tiempo para poder dedicarse a la actividad de distribuidor. Creo que lo más importante es que tengas la idea de que vas a vivir de esto y que puedes crecer bien, no probarlo. Este año ha sido el más pesado, el más complicado, porque ya es donde explotó la empresa. Este año fue la explosión, fue ya tener un concepto diferente de cómo se hacen los negocios, sin perder la esencia de Cromasol, pero ya poniéndolo más profesional, más rentable para los distribuidores, sacando mejores herramientas para ellos y sobre todo, pues ya pensando en algo global. Este fue nuestro año de hacerlo global, estamos ya en Estados Unidos, estamos ya en Sudamérica, vamos a entrar ya a Centroamérica y para nosotros es un reto, que sabemos que la vamos a tener bien librada. Fue nuestro último año de empresa pequeña, fue nuestro último año de una empresa familiar, como se conocen. Ahora ya tenemos una estructura corporativa un poquito más robusta, ya tenemos gente que nos ayuda en diferentes áreas, gente más profesional y bueno, que nos han enseñado muchísimas cosas, así que pues creo que es el año de nuestra transición. Nos falta mucho por llegar y aún así lleve todo lo que hemos abarcado, tenemos ahorita 29 sucursales en este momento, queremos abrir una en cada estado, una en cada país seguramente y cada uno va a arrollar igual, de la misma manera. No tenemos estudios de mercado, aquí no hay mercadólogos atrás de las cosas, aquí lo que hay es gente que se lleva el negocio, distribuidores, que tienen un familiar en algún país o en alguna otra ciudad, se lo llevan, empiezan a desarrollar, tienen visión de crecer en ese lugar y empiezan a hacerlo. Fue el caso de Perú, fue el caso ahora de Estados Unidos también, que está funcionando muy bien, el caso ya de Puerto Rico, que también estamos teniendo ya operación ahí, y ahora el caso de Centroamérica con Costa Rica y Guatemala, vamos a comenzar la operación con ellos. Realmente Cromasol va a ser un orgullo mexicano, si te lo puedo decir, va a ser un orgullo latinoamericano, se va a expandir como nunca se había hecho, porque para entender un distribuidor se necesita otro distribuidor. Y como yo le he sido, tú puedes decir que puedo entender perfectamente los sentires y todo lo que atravesamos cada uno de ellos, pero también sé lo que es tener y no tener. Por esa parte, realmente la garantía de Cromasol es que tu resultado es el mío, y si tú no lo tienes, yo no voy a parar hasta que tú lo tengas, porque si no, no sería mi espejo. Y de alguna manera lo que estamos buscando aquí precisamente es esta parte, que el distribuidor esté pleno financieramente, que esté con su familia, pero sobre todo que un poquito de todo lo que hay en el mundo se pudiera quedar en el bolsillo de todos. Estamos pensando que para el siguiente año la compañía pueda cerrar con 100 millones de dólares de ventas, y pues creo que todo es con la misma base, tener liderazgo, ponerse en un lugar, y creo que cualquier país es bueno para poder hacer Cromasol. De hecho, ahorita tenemos un armado muy importante, tenemos un grupo de accionistas que de hecho le estamos dando aquí un anillo, que es el de compromiso, y este grupo que se llama Black Star, es exactamente ver que un poquito de lo que hay en cada país, de cada producto que se desplaza, la intención es que te va a tocar de todo esto, y eso aquí en tu lugar donde te encuentras, no lo has pensado, pero nosotros como empresa, sí. Para la gente que va a intentar esta carrera de distribuidor, pues yo creo que lo más importante va a ser, no importa de dónde vengas, realmente uno no decide dónde nacer ni dónde crecer, pero uno sí decide dónde seguir avanzando y hacia dónde ir. Cromasol está en su mejor momento, aprovechalo tú, quédate con lo mejor, y acuérdate de mis palabras, los primeros se quedan con todo. Los fundadores, aunque de alguna manera no captaban muchas cosas, pero te han demostrado que por la confianza, hicieron lo mejor de su vida, y ahorita ya tenemos varios accionistas y tú puedes ser uno de ellos. Así que de esta manera no lo olvides, y lo básico, tus herramientas indispensables, sin ellas no salgas, no salgas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.